Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Black Shark 5. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la primera pestaña de aquí sobre el teléfono y más abajo pulsamos varias veces esta información aquí, número de compilación, y lo hacemos hasta que aparezca esta información y ahora pulsamos atrás, volvemos a Ajustes y para ver las opciones para desarrolladores abrimos la pestaña Ajustes adicionales, es la con tres puntos aquí y las opciones de desarrollador se encuentran más abajo, aquí puedes verlas todas, son bueno, muchas y desde aquí también podemos desactivarlo, así. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal, hasta luego.